¿Qué es la idea de la salud? En la gestión de las imágenes diagnósticas, con mayor eficiencia, con ahorros de tiempo y también al tenerlas en la web, pues puede hacer mucho más fácil el intercambio de esas imágenes. La telemedicina es el uso e intercambio de información médica, a través de comunicaciones electrónicas orientadas a mejorar la salud del paciente. La promotora, a través de uno de sus fondos de capital de riesgo, Venture Capital, invirtió. Y ahora ya tenemos una plataforma que se puede integrar a los sistemas de gestión y de información hospitalaria y administrar todas las imágenes que puede tener un hospital. La principal beneficiada de todas estas estrategias será la comunidad en general y los pacientes que padezcan las patologías.